Oiga, ¿vio la noticia que anunció hace algunos minutos el gobierno nacional en la Casa de Nariño con sus ministros? Sí, lamentablemente aquí se están trastocando todas las cosas. La parte jurídica estamos al revés, lo malo bueno y lo bueno malo. A un delincuente lo vamos a llamar una buena persona y un luchador y lo vamos a nombrar gestor de paz. Es vocero, dijo el gobierno, que ya no será gestor sino vocero. Vocero de paz, algo que es increíble, un tipo que sale a destruir, a romper, a dañar, a maltratar, lo vamos a nombrar vocero de paz. Pero sí, déjeme aquí ser un poco defensor del diablo. Si no es, si no es culpable, si un juez no ha dicho que sea culpable, no se le podría conceder la posibilidad de presunción de inocencia. Bueno, así lo reza la Constitución. Pero ¿cómo podemos decir que es inocente si está comprobado los delitos que él hizo, que él realizó? No, no lo podemos declarar en su hora. Si un juez lo declara inocente, pues el juez está... Es que todavía no lo han declarado culpable a estos que van a quedar libres. Por ahora es inocente, ¿no? Entonces el juez estará en otro cuento, menos en lo que debe estar, lamentablemente.